De ti me enamoré sin darme cuenta De ti me duele hoy tu indiferencia Soñé que entre mis brazos te quedabas Y hoy su recuerdo es mi canción Por la que amé y no me amó Partí y fue el dolor mi compañero Pasé pensando en ti días enteros Volví a aquel lugar que frecuentaba Y te busqué en las miradas De las muchachas del lugar Te buscaré, te buscaré, te buscaré Y juro que te encontraré Te encontraré, te encontraré Y ese día te amaré Yo te amaré, yo te amaré Por mi mal o por mi bien Partí y fue el dolor mi compañero Pasé pensando en ti días enteros Volví a aquel lugar que frecuentaba Y te busqué en las miradas De las muchachas del lugar Volví a aquel lugar que frecuentaba Y te busqué en las miradas De las muchachas del lugar Te buscaré, te buscaré, te buscaré Y juro que te encontraré Te encontraré, te encontraré Y ese día te amaré Yo te amaré, yo te amaré Juro que te encontraré Te encontraré, te encontraré Y ese día te encontraré Y ese día te amaré Yo te amaré, yo te amaré Por mi mal o por mi bien